Voy a saludar al público, ay, permiso. ¿Cómo están? Me encanta. Yo siempre me voy despacio para saludar al grupo de acá. ¿Por qué lo hago? Porque hay menos ansiedad. Si alguien se huica adelante. Estoy hablando de otra cosa. Yo ya lo he estudiado tan bien al público. Se sientan adelante porque hay una fan de figuración. Sin duda, sin duda. O sea, ¿por qué tú vas a venir a sentarte adelante? Tienen una vista privilegiada, lo reconozco. Pero acá me gusta porque aquí está la calma. Y aquí vienen a ver un espectáculo. Aquí se viene a ver un espectáculo. Incluso evaluar el espectáculo. Y estoy dispuesto a la evaluación. Estoy dispuesto a la evaluación. En cambio que ya estoy hablando de otra cosa y no es de ustedes. No todo gira en torno a ustedes. Eso les quería decir. Hasta aquí una pasa al metro. Son, quedan 15 minutos para las 10 de la noche. ¿El toque de queda es a las? ¿No hay? ¿Qué país estamos viviendo? Todo se desmorona. Ya no hay toque de queda. Querida, si vas a grabar, por favor, graba bien. Lo que pasa es que me estás grabando de la peor forma. Todos los que puedas, por favor. O como esa lucecita, ¿tenemos la de nosotros? La red. Hoy uno se ve bien con esa. La red, ¿cómo se llama? Red light. Aro de luz. No entiendo, no, aro de luz. Red light. Aro de luz. Pero qué rico que vinieron, que hicieron espacio para venir al teatro. Este será un primer paso para después ya venir a ver una obra de teatro. Porque esta no es una obra de teatro. Pese a que todo lo que yo digo es un guión que está perfectamente estudiado. No, coma. Es que aquí. Felipe ríe. Baja la mirada. Vuelve a pasear. Se detiene de improviso. Mira el horizonte. Guarda silencio. Cierra un ojo.